Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Con el lema Échanos la mano es cuestión de humanidad, la Fundación Hogar Emmaus hizo un llamado al público a solidarizarse con las familias de los enfermos que se encuentran internados en los diversos hospitales del sector salud. Queremos abarcar con eso a todas las ideologías, a todas las religiones y lo único que nos une es ser personas de buena voluntad. Es la única filosofía y el único interés que tenemos en ayudar a los demás. El creador del proyecto, que hoy apoya a 150 personas diariamente otorgándoles hospedaje y los tres alimentos, explicó que se busca convencer a quienes aún pernoctan en casas de campaña a estar al pendiente de los suyos con más comodidad. En el evento estuvo presente Adrián Huerta Leal, presidente de la Coparmex estatal, quien exhortó a los empresarios a donar. Este programa es encantador del puro estar aquí, se nos hace un nudo en la garganta. Él vio que la gente de los hospitales, la que más sufre, la que tiene enfermos terminales, encima de la pena, la falta de recursos, no tienen para medicamentos a veces y se quedaban afuera en la calle. Decenas de familias acuden para solicitar un respaldo, como en el caso de Selene, quien sufre insuficiencia renal crónica. Pues nos las vemos bien apretadas, pues, y ahorita, pues, gracias a Dios, aquí tenemos techo, las tres comidas. Selene recibe dos tratamientos de hemodiálisis a la semana con un costo superior a los mil pesos cada uno, por ello solicita apoyo. Bien, y más ahorita con falta de dinero. Apoyar aquí, pues, si me quieren ayudar con algo, sí. Selene puso a disposición el celular 4431-005264 de Morelia para recibir aportaciones, mientras que el hogar de Maús recibe donativos a la cuenta Banamex 7005-150443. para Cuasar TV, Fátima Miranda.